Son miradas opuestas de iniciativas que según el gobierno han sido todo un éxito para enfrentar la delincuencia. Una de estas es el Plan Calle Sin Violencia que de acuerdo con cifras entregadas en la región de Los Lagos no pueden ser más alentadoras. Lo primero es que en términos del eje persecución penal, hoy día nosotros llevamos 30 homicidios en la región de Los Lagos con corte 9 de noviembre y eso representa un 6% menos comparado al año anterior, en la misma fecha. Eso también es específico. Cuando revisamos los datos con respecto al último periodo donde cambiamos los polígonos, donde pasamos de 15 polígonos a 7 polígonos, donde nuestros carabinillos de Chile, sobre todo, la estrategia era focalizar los esfuerzos, nos damos cuenta que en estos 7 polígonos en el mes y medio llegamos a 55 detenidos. 55 detenidos producto solo del aumento de patrullaje, más allá de los servicios especializados que tienen nuestras policías. Por otra parte, creo que al mes y medio en el cambio de polígono vemos una movilidad del delito que estamos ajustando con las policías, pero creemos que los resultados son contundentes, no tan solo en el aumento de patrullajes de carabineros de Chile que nos permite aumentar la prevención, sino que también como vamos focalizando los recursos del Estado para aumentar la presencia del Estado, valga la redundancia, en esos territorios. Son acciones que, si bien pueden tener efectos en lugares específicos de la región, no alcanzan para disminuir siquiera la sensación de inseguridad. De hecho, la propia Cámara de Comercio en Portomón recuerda los últimos datos arrojados por la encuesta de victimización, donde la capital regional aparece con números inquietantes. Bueno, la encuesta a nivel local indica que hay un 56,2% de victimización y lo preocupante es que el 40% de los encuestados indican que están ubicados, sus locales están ubicados en un barrio muy poco seguro, o sea, inseguro. Y bueno, esto nos llama a la reflexión. Esto nos indica que tenemos que tener un mayor nivel de coordinación con las autoridades. Nosotros como Cámara de Comercio hemos generado vínculos permanentes, continuos, con las comisarías en donde se ubican estos barrios comerciales y creado WhatsApp. Por lo tanto, existe una coordinación muy importante, que antes no se daba, y que ha solucionado muchos problemas. Estamos muy contentos porque seguimos incorporando grupos comerciales en Linz, ¿no es cierto?, en el barrio del centro. Y también gracias a un aporte que hizo Cercotec, en donde se postularon algunos barrios y hay algunos emprendedores que están dentro de estos proyectos. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir coordinando para que podamos bajar este nivel de inseguridades y que esta encuesta, el próximo año, tengamos mejores resultados. El ataque ocurrido a la capital con una granada y que dejó a una carabinera herida motivó una urgente reunión del gobierno y causó la reacción de parlamentarios que piden la salida de la ministra del Interior y califican de fracaso las medidas implementadas por el gobierno. Debemos decir basta ya de la inoperancia y pasividad que tiene el gobierno de Gabriel Boric frente a la delincuencia y crimen organizado. Ahora incluso usan armamento de guerra como son las granadas. Presidente, tenemos un caos con la delincuencia, está desatada en el país y el gobierno hace oídos sordos insistiendo con un plan de calle sin violencia que no sirve para nada. Estamos llenos de delincuencia y violencia con la inmigración irregular. Los inmigrantes irregulares se deben ir del país de una vez por todas porque se han tomado el control de las calles. Se necesitan medidas drásticas para enfrentar esta emergencia de seguridad porque lo que ocurrió hoy con la carabinera es un hecho brutal. Existe por cierto una realidad palpable que es la inseguridad y la necesidad que tanto autoridades como policías extremen o varíen los esfuerzos para controlar un problema que a pesar de anuncios rimbombantes parece hasta ahora sin control.